Son alumnos de séptimo básico a tercero medio, están de vacaciones y destinaron algunos de sus días de descanso para aprender a programar robot. El taller para empezar me pareció excelente y fascinante, porque están enseñando todo lo que es relacionado con robótica sobre la programación. Yo lo encuentro así como igual entretenido porque como que se pueden hacer muchas cosas y muchas cosas y te amplía harto la mente, conocer sobre la tecnología. Cerca de 20 alumnos de Curicó y sus alrededores se sumaron a esta invitación. Se trata del primer taller de robótica educativa dictado por la Universidad de Talc y la Fundación Mustakis. Básicamente nuestra esperanza es que los estudiantes aprendan un poquito de programación, cómo está relacionado con artefactos físicos como robots y qué se pueden hacer con esos herramientas. La Fundación hace varios años desarrolla este taller con universidades del país, logrando positivos resultados en la formación de talentos en el área de la tecnología. Esta es la primera experiencia con la Universidad de Talca. El taller en lo personal me ha parecido súper bueno, se nota que son niños que están muy motivados fuera de los mentores que tienen, los voluntarios, es un buen grupo, están todos con las ganas de que el taller salga adelante, de que se siga haciendo y eso lo reflejan. El objetivo principal del taller es desarrollar en estos jóvenes las habilidades necesarias para programar un robot, el mismo que debe realizar ciertas tareas, como seguir líneas, doblar y detenerse de acuerdo a las instrucciones. El primer día aprendimos así como conceptos básicos de la robótica, como qué es un robot, qué hace, cuáles son los sensores y todas esas cosas. Y empezamos a usar los comandos para que se moviera para cualquier lado. La idea final es que lleguen a tener una apreciación de los artes de ingeniería y que pueden motivarles para estudiar en ingeniería y las carreras que están afiliadas con nosotros. La fundación replicó este taller con la Universidad de Chile, la Federico Santa María, Valparaíso, Concepción, Australi de la Frontera, una iniciativa que sin duda permite descentralizar el aprendizaje de estas temáticas y llevarlo a distintos puntos del país. Así se vivió aquí en Curicó, una semana de aprendizaje entretenido, una experiencia que difícilmente olvidarán.